Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola que tal viejas chimosas como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que que les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video del día de hoy Pues empecemos con esta primera noticia la cual es sobre Windy Year Y es que el día de ayer pues nos mostró en cuestión en su cuenta de Instagram como se encontraba actualmente Y ya se encuentra bastante bien, ya está de hecho en su casita pero bueno, nos comentó varias cosas Primero en Twitter y en Instagram nos pone esta foto que dice Los ángeles están entre nosotros, gracias por salvarme doctora Kay Gracias a los que dieron su tiempo para buscar sangre y a los que donaron para salvarme Gente que no conozco se esforzó por mí En este mundo hay bondad y vale la pena salvarlo Subiré el video completo porque quedé en UCI, no sé qué significa esto pero en fin También en Instagram pone, ya que le estaban preguntando sobre qué era lo que tenía en el cuello Y dice, es un catéter venoso central, lo colocan en la vena yugular Me la pusieron porque las venas de mis brazos habían colapsado What the fuck, o sea, cómo se llega hasta ese punto Es decir, no entiendo cómo unas venas pueden colapsar Si no es por un, bueno, ya saben, ¿no? Por un intento de sui, tatatata De otra forma no entiendo cómo habrá sido Pero bueno, ya veremos la explicación de Windy Girk Y luego dice, es este, llega hasta el corazón Me dio mucho miedo Pronto subiré el video contando por qué estuve en cuidados intensivos Y bueno, ya está de hecho en su casa la señorita Windy Girk Ya está mejor de absolutamente todo Así que esperaremos a ver qué es lo que nos tiene que contar la propia Windy O sea, increíble la verdad Cómo es que pudo haber colapsado sus venas No entiendo, eso es algo que verdaderamente me interesa Saber cómo es que se llegó hasta ese punto Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Marbella Y es que en cuestión ya se dio a los últimos integrantes Orslock y Mangel, ¿no? Ya como se había comentado De igual forma, ya se abrió el formulario para Marbella Vice Para quien quiera entrar en este servidor Pues en cuestión pueden ahí poner su nombre de creador de contenido País, edad Por si no los invitaron en cuestión Ustedes pueden crear su formulario Y ya dependiendo si verdaderamente los consideran aptos para entrar en este servidor Pues perfectamente pueden ir entrando a este mismo server Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Y la actualización que hubo en cuestión respecto a Marbella Vice Que ya solamente faltan unos cuantos días Ya estamos a días de que comience este servidor El cual muchas personas ya tienen toda la esperanza O sea, tanto Auron como Ibai Mencionan que va a ser el mejor servidor En la mejor serie de todo el 2021 de Twitch Así que bueno, el hype lo están creando muy muy alto Ya veremos en qué resulta La verdad se ve bastante bastante guapísimo Todo se ve que va a estar epicardo O sea, va a haber pique supongo Porque vaya, son muchos jugadores Y hay muchas cosas que hacer Por lo cual evidentemente va a haber cosas bastante bastante buenardas Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre el hermano de AuronPlay Y a ver, los pongo un poquito en contexto Que ya la verdad no estaba para nada enterado de esto Pero en cuestión, aparentemente el hermano de AuronPlay Desde hace meses atrás Que le venían tirando ciertas fullitas Ciertas indirectas a Sarah Biggin Entonces pues esto hizo que muchas personas Estuvieran en contra de Sarah Biggin Y también el fandom de Sarah Hizo que estuviesen en contra del hermano de Auron Pero bueno, aparentemente el día de ayer El hermano de Auron dijo las siguientes palabras A ver Trozos de mierda Esto lógicamente no va a todos Pero a los que me están diciendo Hijos de puta Eh, no has hecho el estéreo Nos cagamos en tu puta madre Hacedlo vosotros hijos de puta Que se me ha cortado No lo hago porque hago daño a parte de mi familia Ahora mismo que he hablado con ellos por interno La amiga esta nunca me va a nombrar más Y por ahora no digo nada En el momento que me nombre El último que se me corta Hostia Entonces ya veremos qué pasa Y quién manda aquí Me cago en la puta ¿Quién hay ahí? Así que bueno En teoría pues El hermano de Auron Está haciendo un tratado de paz Sobre esto Si ella no menciona al hermano de Auron Él no lo va a mencionar a ella Así que bueno Eso es en cuestión Lo que hay respecto a este tema Es curioso Es curioso Porque de hecho apenas Si no mal recuerdo En un directo Aparentemente Sara Había tirado igual unas indirectas Al hermano de Auron Pero bueno Quién sabe qué es lo que esté pasando Realmente aquí Esto fue una polémica Bastante, bastante personal Quién sabe qué es el problema Que tengan entre ellos dos Pero bueno Es lo que hay en cuestión Sobre esto Y el tratado de paz Que el propio hermano de Auron hizo Pero bueno Ahora pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre el Rubius Y es que en cuestión Hace un par de días atrás Les había mostrado un clip De el propio Rubius En donde decía Que había personas Varios de sus compañeros streamers Yo sé que hay mucha gente En plan Yo esto lo he notado En plan Gente Que Que Sé Que me seguían Antes Han dejado de seguirme Solo porque me he mudado de país Hay mucha gente así Hay mucha gente así Y bueno No sé qué decir Pero vamos O sea Hay mucha gente que también Yo seguía desde hace mucho tiempo En plan No sé tío Con todo esto que me ha pasado Tío He visto un montón La verdadera cara de la gente Sabes En plan Lo falso que son Algunas personas Tío A eso es a lo que me refiero Con lo que es Twitter Tío En plan Todo el mundo en Twitter Es como que Tiene que estar todo el rato Como pareciendo Super inteligente Y superior al resto Sabes En plan De mi opinión Es Es la puta biblia Tío Mi opinión Es lo más importante Y si tienes otra opinión A tomar por culo Sabes Y es como Vi mucha 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 Doble cara Tío Cuando paso eso Incluso algunos streamers Tío En plan No sé Gente que A la que he invitado A series Gente que ha ayudado Un montón En plan Con hosteos Con un montón de cosas Sabes Como echándose encima Y no directamente A lo mejor a algunos Pero si que Como echándole leña Al A A A A la hoguera Sabes Que lo habían Por así decirlo Traicionado Cuando pasó Toda la polémica De Andorra Que le estaban tirando Mierda Muchos supusimos Que eran otros Streamers Que igual Habían dicho Pronunciados Sobre este tema Pero sin embargo No tomamos en cuenta A alguien Y a alguien Que yo me acuerdo Que efectivamente Puso un tweet Y la cual es Cristinini Y a ver De primera instancia Primero Cristinini Reaccionó A esta noticia Porque le agarró En pleno directo Y ella pues Aparentemente ahí Se veía bastante neutral En donde decía Que entiende ambas posturas De por qué se van A Andorra Y por qué otros se quedan Y que inclusive Todos están yendo A Andorra Que se van a quedar Al final solos En España Pero Lo que No se ha visto Es el tweet Precisamente de Cristinini Que puso ya después Cuando ya se empezaba A hacer viral Todas estas noticias Y el problema Es que Cristinini Se ha encargado De borrar Absolutamente Todo rastro De este tweet El cual dice Creo que muchos Youtubers y streamers Hemos pensado Alguna vez Lo de irnos A vivir A Andorra Pero también Os animo A que le deis Segunda vuelta Sos Ahí no se que dice Porque lo tapa Pensamientos Por muy tentadores Que sean En cuestión Reprochando Aquí cuando Porque precisamente Esto Este tweet Lo puso Cuando todas las noticias Estaban hablando Del Rubius Pues Cristinini Puso este tweet Precisamente Diciendo que Le dieran dos vueltas En cuestión Reprochándole al Rubius Que por qué Se iba a Andorra Y que le diera Dos vueltas A ese pensamiento Por más vueltas Que se le dé Si el gobierno De tu país Te está quitando Un gran porcentaje Que al final La mayoría De ese porcentaje Se lo terminan Quedando ellos En su bolsillo Y la propia Cristinini Lo dijo en su directo Cuando reaccionó A todo este tema Precisamente Esto mismo Lo dijo Pero como después Estaba aceptado Socialmente El estar criticando Que se vayan a vivir A Andorra Pues Cristinini Lo dijo Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a ese tema Ustedes que piensan De este video Ya saben Que lo plantean En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen opinión Importante De todos estos Y más que decir Yo estoy viendo Hasta en un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete!